La verdad que él es una pieza muy importante para nosotros, desde que llegó se ha acoplado muy bien, muy rápido y bueno ahora le tocó meter los tres, para nosotros es bueno, yo creo que para él también que de alguna manera esté ahí presente en el goleo y bueno nosotros estamos para apoyarlo, para nosotros el que meta los goles realmente es benéfico para el equipo, pero si los mete él de alguna manera pues nos deja felices a todos también. Buen ánimo, como tú lo dices el partido pasado no se nos dieron muy bien las cosas, pero bueno sabemos que cada partido es diferente, este partido sabíamos que teníamos un rival enfrente que tenía muy buen trato de la pelota, de metada de cancha hacia arriba, nos supimos plantar bien, creo que hicimos un partido inteligente gracias a Dios y bueno se dio el resultado que fue lo importante para nosotros.